Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con el video del nodo de circuito de gladiador y pues como ustedes saben el nodo de circuito gladiador es diferente al nodo de victory track ya tenemos el nodo de victory track, bueno el video del victory track que ya grabamos y pues bueno no les he hecho un video como tal de este meta que vamos a tener por todo el mes entonces quiero que presten atención a estos nodos básicamente este meta de esta temporada es como si métanse la cabeza como si no hubiera nodo, casi, no del todo pero casi como si no hubiera nodo ¿por qué? porque no hay nodos realmente que compliquen mucho ni potencien tanto a ciertos defensores ya sea que potencien sus habilidades propias o algo como tal no, simplemente los nodos más importantes y de hecho diría yo que el más importante es el nodo de respaldo energía ¿y qué es lo que hace este nodo? este nodo como lo dice es que mientras está sufriendo un efecto de daño en el tiempo que causa daño energético el defensor obtiene un 90% de resistencia energética ¿qué quiere decir con esto? porque recuerden que el nodo lo cambiaron antes estaba el nodo de dieta energética que pues el nodo ahora sí que correspondía a todos los nodos englobaba a todos los nodos perdón a todos los golpes energéticos hicieron el cambio porque vieron de que esto podría traer complicaciones en ciertos defensores entre paréntesis serpiente ¿por qué? porque se iba a quedar sin counters literalmente nada más iba a haber uno o dos counters de serpiente y uno de ellos no iba a ser ni siquiera de su clase entonces dijeron ¡hey! ¡hey! ¡alto ahí! vamos a mejor cambiar el nodo entonces yo creo que esa fue su conclusión yo llegué a la conclusión de que por eso lo hicieron y tiene sentido ¿no? bueno entonces pusieron el nodo de respaldo energía y ¿qué es lo que hace esto? no quiere decir que no puedas utilizar luchadores de golpes energéticos pero no te recomiendan utilizar luchadores que dejen desventajas de daño en el tiempo que sean desventajas energéticas ¿ok? ejemplo por ejemplo Kushala como ustedes saben Kushala es un personaje que tiene bastante daño pero la mayor parte de su daño viene de las desventajas de incineración y la desventaja de zarza entonces ¿qué es lo que pasa con esto? cuando tú dejes esas desventajas todo ese daño que tú le provoques se va a terminar teniendo un 90% de resistencia porque cuenta como una como un daño en el tiempo y es daño energético entonces personajes como ella personajes como Sunspot también no van a ser tan útiles aunque Sunspot podría ser útil ¿ok? es un poco confuso entiendo ¿por qué? porque a Sunspot podrías utilizarlo porque sus golpes básicos si harían daño pero la diferencia es que los golpes como tal de bueno las desventajas de incineración que deja él no harían tanto daño y de hecho tendría mucha resistencia como tal entonces por eso es que esos personajes no suelen no van a funcionar del todo bien en esta temporada entonces el siguiente nodo es el nodo de revigorizado ¿ok? revigorizado imploqueable dice cada vez que un efecto pasivo o mejora de regeneración se activa si el defensor no está bajo el efecto de anticuraciones obtiene una carga de ímpetu latente una vez que el defensor alcanza 10 cargas de ímpetu estas se consumen y el defensor obtiene un efecto pasivo de imbloqueable durante 10 segundos este nodo puede beneficiar a luchadores que por naturaleza consigan mejoras de regeneración ¿ok? hay un defensor en particular bueno dos que se benefician bastante de este nodo y podrían ser un problema pero hay demasiados counters para ellos ¿ok? uno de ellos es Mr. Sinister después de 10 golpes prácticamente se vuelve imbloqueable ya no puedes hacer parry hasta esperar los 10 segundos y de ahí de nueva cuenta pero tiene bastantes counters entonces lo cual se beneficia del nodo si puede ser buen defensor si pero tiene bastantes counters y el otro defensor sería Weapon X porque en lo mismo lo golpeas consigue regeneraciones se vuelve imbloqueable pero el de por si cuando usa un especial y consigue sus 15 cargas de rabia se vuelve imbloqueable ¿ok? entonces si hay más personajes si debe de haber más personajes que consigan regeneración todos esos personajes se pueden beneficiar ya ustedes se los dejo de tarea para que lo chequen si no podríamos tener un video muy extremadamente largo entonces si el siguiente nodo es ataques devastadores y este nodo es interesante hasta cierto punto ¿ok? dice cuando el defensor golpea el bloqueo del atacante el defensor regenera un 250% del daño infligido entonces cada que tú hagas parada prácticamente si tú ya le quitaste algo de vida dependiendo del daño que te haga ese parry multiplíquelo por 250% y es la vida que se van a recuperar ¿ok? entonces si el siguiente nodo es indomable las habilidades de curación del defensor no se pueden invertir cuando esto fuese a producirse en lugar de eso solo impide la curación por ejemplo luchadores que puedan revertir la regeneración como por ejemplo Void si ustedes deciden no sé le ponen dos feet of the void al enemigo cuando bloquees no vas a revertir la regeneración que van a curarse simplemente vas a impedir que se cure para eso es este nodo de indomable para que no abuses en ese sentido como tal del nodo de ataques devastadores ¿ok? entonces si el otro es el sin temor que es el espíritu de lucha de la reliquia y pues si básicamente ese es el nodo entonces ¿qué luchadores van a ser los mejores y los tanto mejores atacantes y mejores defensores? bueno recuerden lo que les dije al principio del video que tomen en cuenta este nodo como si no hubiera nodo como tal entonces ¿cuáles son los mejores? tus mejores atacantes o sea tus atacantes con más rango van a ser los mejores y tus defensores con más rango van a ser tus mejores defensores se acabó entonces ¿cuáles son esos? en mi caso nos vamos a los rangos 3 vean todos los rangos 3 que tengo son 18 en total de los cuales ustedes ya los conocen ahorita se los enseño y solamente 3 no tengo en mi deck uno de ellos Sunspot que ya es el personaje que les mencioné funciona sí pero es lento como tal no es tan efectivo como en otros metas entonces Sunspot es uno de ellos el siguiente es Omega Red porque en realidad lo podría meter pero se me hace no tan efectivo en este meta porque Omega Red tienes que bloquear tienes que hacer paradas y por el nodo se pueden curar entonces podría ser un poco lento y no hay tantas opciones para él ok y el siguiente es Cushalita que bueno como ustedes les mencioné que la mayor parte de su daño es por desventajas de daño en el tiempo energético y pues no funciona para este nodo de ahí en más todos están en mi deck ¿por qué? porque tengo bastantes rangos 3 entonces todos funcionan ya sea defensivamente hablando o u ofensivamente hablando ok entonces como por ejemplo la Tormenta X es más defensora que atacante aunque en ataque puede servir ok porque el daño que el daño energético que ella hace si es daño íntegro total completo que puedes hacer solamente el daño de los altos voltajes con el especial 2 podría no hacer daño como tal las desventajas de alto voltaje les digo porque ya lo probé pero por ejemplo luchadores que son de daño energético como América Chávez funcionan muy bien Onslaut funciona increíblemente bien porque los Neuroshocks como tal creo que no cuentan como daño energético hay como que una hay algo raro con Onslaut porque Onslaut funciona muy bien no sé si es como debería de funcionar pero funciona correcto Jugarraut increíble de los mejores atacantes Killmonger muy gran defensor el problema que existe Cosmigos Rider y hay otros atacantes también buenos para él Foton de los mejores defensores que hay Sasquatch increíble porque tiene bastante vida Hulk muy buen atacante para este meta muy buen defensor de los mejores ya tenía varias temporadas que el señor Hulk no hacía aparición bueno en esta ocasión si que lo está haciendo Serpiente como es de costumbre muy gran defensor el mejor de todo el juego Maestro Warlock Titania todos esos luchadores muy buenos Spider-Man Star muy buen atacante les digo los luchadores más fuertes que ustedes tengan son los que tienen que poner en su deck es la mejor recomendación que les puedo dar les puedo dejar aquí el deck que yo tengo como en la primera semana puede que haya uno que otro cambio a lo largo del mes puede ser aunque lo dudo muy seguramente ya voy a mantenerme con este deck y pues si probablemente si llegasen a haber más rangos 3 pues luchadores que tengo en rango 2 o rango más bajo podría subirlo a rango 3 como por ejemplo Domino Mantis Bullseye Simbiote Supremo que son los únicos rangos 2 que tengo en mi deck de hecho si son los únicos rangos 2 que tengo esos 4 luchadores o podría tal vez subir a uno que otro que no tengo en mi deck y podría ser útil por supuesto que si luchadores que pueden servir y no tengo yo en mi deck Danny Moonstar Kate Bishop no sirve amigos por el Cold Snap es daño energético Antorcha no sirve es daño energético Hood es útil y podría servir solo que yo no lo tengo en mi deck porque tengo otras opciones para maestro sobre todo pero si lo tienen ascendido es muy bueno Absorbiman en la forma Uru debería de funcionar muy bien en la forma magma tal vez también podría funcionar yo creo que si funciona bien el Absorbiman la la Negasonic no funciona Scorpion es útil Galant funciona bien Valkyria funciona bien aún así son luchadores que no tengo en mi deck pero si los tuviera me iría muy bien la verdad pero por el enfoque que tengo en los Bargrounds actualmente y en las posiciones top pues no requiero de esos personajes sin embargo el hecho de que yo no los tenga no quiere decir que no funcionen ok Crossbone si tienen Atuma también o sea les digo los luchadores con más fuerza que ustedes tengan son los que más les van a servir para este meta así que pues amigos mucha suerte en esta temporada a todos ustedes un mes entero apenas estamos en la primera semana y pues a ver hasta qué punto llegan un meta realmente tranquilo en este mes va a ser para quitarnos los pelos de punta a mi parecer para mi porque pues va a ser muy fácil ganar muy fácil perder así que pues bueno amigos espero les sirva de algo este video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo los estaré viendo en un próximo video que dice mucho bye